Graficaremos. Para ello, recordar que el gráfico de la función raíz cuadrada se representa de esta forma. Listo. Ahora, para graficar esto mediante traslaciones, ubicamos primero lo que está dentro de la raíz. El número que esté más cercano acá es el menos 3. Como dice menos 3, tenemos que graficarlo 3 unidades por delante. Pero recuerda, si dijera más 3, sería 3 unidades para atrás. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, contamos 3 para este lado. 1, 2, 3. Así que ahora de acá va a comenzar y más o menos así sería el gráfico. Listo. Ahora el siguiente número, más 4. Acá sí el signo representa lo que se sobreentiende, que como es más, tiene que subir 4 unidades. 4 unidades arriba más o menos sería entonces justo así. Como ha subido 4 unidades, entonces está a la altura del 4 por acá. Y este punto primero se ve en el eje X, que representa el 3, y en el Y el 4. Este es el punto ahora de inicio. Y se va hasta el infinito. Y listo. Ese sería entonces el gráfico. Y listo.